El viejo club ¿Así era? Sí ¿Y ahora? ¿Cómo sigue? Me soñé en paz Cuento de mi vida Dale Siga ella Ahí va Tan solo en la vida Que me call me va Tan solo en la vida Que me call me va Tan solo en la vida Ay Oh Ah